Música Al carabán compañero que vives llorando amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también llore contigo Al carabán compañero que vives llorando amores a la orilla del camino Nunca le digas a nadie que por culpa de mi amada yo también llore contigo No le cuentes al barranco ni al carabán ni a las flores del camino Que el viento borró su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido No le cuentes al barranco ni al carabán ni a las flores del camino Que el viento borró su huella cuando quise retenerla para no morir de olvido Música 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 Música